a mí yo le llamé a vos si no me llamó no te contestó así habías dicho soy yo, Michael ahí está, viste como es de culaca porque no nos llamó no te aviso, te hubiera avisado yo brincando y tal con mi calzón, estaba la carena en puro hilito no vos, pero no me avisó vos no te dijo nada ¿y cómo me avisar a vos? por señales de humo solamente no vos, estábamos aquí solamente mira, por eso volvimos a traer el carro hoy sí lo vamos a dejar desde ayer tendría que estar en el carro no, y como vos estabas con la pena de que no te había avisado nada de que no te había avisado nada si, pues teníamos que buscarla pues sí pero ¿qué onda? porque a mí no me avisó no, yo le llamé ahorita en la mañana apagado aquí llamándole por WhatsApp que llamándole normal apagado sí, porque incluso a mí me preguntaste cuando llegué allá que si yo no sabía nada que si me había llamado la mamá Karina permiso escúchica Karina permiso en los días dijo Michael antes de todo ¿qué pasó Karina? uno preocupado uno vomitando bilis allá del enojo de que usted no le contesta es que mi teléfono no sirve no, es que mi teléfono no sirve no, es que allá se me... se me abrió ¿por qué? ay dios se mojó se mojó y no sirve fueron allá al hospital ustedes o no? no, es que nosotros ahorita pasamos es que tenemos que leer un montón de cosas compone la moto compone la moto del aro que mucho me está pinchando diario pincho un tubo ajá y rajado de una vez ¿no será que algún aro tiene...? si, está pasando atrasando atrasando y la pasamos viendo pero hasta el jueves dice que lo van a arreglar ah ya pero este ¿qué le iba a decir yo? este Karina ¿qué idioma nos hace aquí usted? o sea, está bueno que ya está en su casa pero, o sea lo que le dijo Raúl o sea, lo que le quiero dar a entender es de que ¿por qué no nos dijo de que la fuéramos a traer al hospital o qué diablo? lo que pasa es que como este me dio pena porque mire cuánto gasto de gasolina usted ayer y yo pues no le pude reconocer nada y me dio pena este y como era temprano bien temprano ¿todavía? a una buena hora ajá porque a las 8 me dieron la salida ajá y entonces te dije yo no, ha de estar descansando ¿y para qué lo voy a matar? ¿cuándo? el día de hoy a las 8 ajá no sé por qué acaba de venir hace como usted no hace mucho que vine me vine en camioneta no como no es nada así grave va no es así de gravedad va mi camioneta me vine ajá Karina pero por qué se preocupa por el combustible pues si a mí no me cuesta nada hacer un favor o sea usted sabe muy bien de que cuando es emergencia o es cuestión de salud yo voy porque no es por nada yo le he hecho un favor o sea no solo a usted sino que a otras personas llevarla al hospital o hay casos pues igual el de la Wendy a las 11 de la noche ella me pidió un favor de que yo la llevara la lleve vine regresando a la casa a las 3 de la mañana o sea no hay ningún problema o sea yo no le cobre nada o sea yo lo sé yo lo sé que usted tiene el corazón bien grande pero al igual este yo sabía de que su carro también andaba anda fallando ajá tenía que llevarlo a arreglar entonces por eso dije yo no también no lo voy a molestar mejor yo cuando estoy en la casa pues le voy a llamar que vengan y me quieren venir a ver y saber que es lo que me dijo el doctor que tenía dije yo pues le voy a llamar que venga pero al igual como le llamaba si no el teléfono no me sirve si porque yo parte llamarle por WhatsApp y por llamar no la va a pagar que no está disponible inclusive hasta le llamé a una su sobrina porque tengo el número de una su sobrina este iba pagado también uchica quien más le puedo llamar dije yo esa era la única esperanza de que tenía dije no llévate la moto le dije a Brian yo me hubiera en el carro le dije cualquier cosa este pasamos primero al taller allá averiguando lo de la moto pasamos primero allá este para dejar la moto para dejar la moto porque nos venimos acá y pues si no está aquí mejor lo vamos a buscar a tiquizarte porque si nosotros mire pues si usted casualmente hubiera ido a comprar tortillas no sé o a la tienda no sé no lo encontramos aquí no lo hubiéramos para tiquizarte si a a combustible por gusto por gusto por gusto pero vaya que se les dio de venir ustedes aquí no yo no yo ahorita de salir no he salido no el dolor este que que tengo pues no no puedo salir no puedo andar manejando la moto por la razón del dolor por los brincos ajá el dolor que tengo ajá si me pusieron para el dolor y todo pero la fiebre ajá pero imagínese hace un rato que se le quita a uno de ahí con la misma abuela porque como ahí está la enfermedad todavía si pues ajá y que fue lo que le digo doctora al final de cuentas pues me hicieron unos exámenes usted y me salió que era un parásito un parásito el cementado píldora algo así píldora los píldora las dos pastillas píldora 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 algo así ajá ese parásito tengo y por eso es que me agarra mucho dolor y hasta fiebre está fregado eso fue lo que le detectaron eso me detectaron ajá que tengo que ir a hacerme otros exámenes pero ya estos no los hacen ahí sino que ya son pagados afuera es como que un privado hace todo ajá es un laboratorio así afuera pero como dijo el doctor no son tan caros pa y si me los voy a ir a hacer en su ratito me los voy a ir a hacer dijo ¿cómo puede ser? me dejaron este tratamiento pero al igual necesitan este otro examen para terminar de de ver dijo ¿pero ese examen quién se lo va a leer? él el doctor yo tengo que volver a ir al hospital sí porque como ya allá llevan su caso por decirle así verdad si no me lo hago hoy me dijo el doctor este que me lo hiciera mañana y mañana mismo que me fuera ahora si me lo hago hoy mañana puedo irse lo a si no pudiese ir hoy al hospital pero otra vez ajá a enseñárselo porque él lo va a él lo que va a hacer para leer ver el resultado ajá qué es lo que pienso que ellos son los que saben pero sí o sea de que ahorita cómo se siente ahorita actualmente usted Karina se siente o sea normal ya mejor o peor o cómo dijo no pues el dolor me menoró para que le voy a decir con lo que me pusieron allá me menoró pero el igual siempre el mismo síntoma en el estómago y la fiebre también me mejoró bastante ajá no pues eso es lo importante de que pues ya o sea que esos son síntomas de mejora o sea ya son síntomas de mejora y pues qué bueno verdad que pues se esté mejorando porque imagínese ayer si cargaba una cara de queja de pocos amigos ayer si nos asustó no aguantaba legalmente ese dolor quien tiene ese parasito ajá me va a dar la razón eso sufre y no le estaba contando porque la vecina los otros tubos de esos también usted lo peor es de que uno este baja de peso con este parasito usted porque yo me pesaron y como pesaba antes y lo peor es de que baja de peso uno y se mira uno como que estuviera gordo pero sin chavos cuelga chavos sin chavos creo que eso no es bueno para la salud porque no es normal y eso es lo que quiere ver el doctor porque también como que detectó un poco de anemia ah para la vida como que se están acumulando todas las enfermedades en un solo día por decirlo así ah para la vida pero para la anemia este como me dijo el doctor si te comienzas no pero porque proviene la anemia pues no se supone que la anemia así por no hacer nada prácticamente no porque este a veces dice que a veces dice que este mala alimentación y en lo mío está en mala alimentación por qué razón no me estoy alimentando bien porque yo no puedo comer cualquier comida le voy a decir como carnes me agarra el dolor ajá como cualquier cosa así yo me agarra el dolor yo lo como verdad pero ajá ay dios estoy con aquel gran dolor y entonces en vez de estar con el dolor sufriendo mejor no como y y es la mala alimentación porque él me estuvo diciendo dormir mucho eh no salí, salí suel pues bien le digo así trabajo e incluso le digo yo de dormir le digo ni duermo porque hasta insomnio me agarra le digo porque se acuerda que ahora estaba diciendo a usted que casi que ni dormía pero cuando me iba a trabajar a efectivos ajá entonces le dije bien le dije yo este de dormir no no duermo mucho le dije ajá entonces la mala alimentación y me empezó a preguntar que es lo que yo comía y le dije va lo que yo comía y cuando comía me me olía y pues es por lo mismo mala alimentación pero como me dijo va no está la anemia no se te ve tan avanzada me dijo eh con vitaminas me dijo te levantas rápido cuando está bien avanzada acuesta me dijo que le levantes sí porque a veces hasta sangre necesita la paciente pero tú no me dijo en este caso tú no me dijo tú empezaste me dijo porque así me vio que estaba un poquito hinchada me dijo que tiene que tratárselo para de una vez este eliminar eso que usted tiene y recuperarse del todo porque el que tenía un parásito que ni me acuerdo como se llama era cachilla qué fin tendría con el parásito saber pero él sí tenía este un parásito que ni sé ni cómo se llama porque yo lo llevé a hacer exámenes y todo eso pero porque inclusive él se puso bien este bien delgadito o sea él es delgado pero se puso bien bien delgadito y la gente o sea a veces la gente sacó sus conclusiones y empezó a hablar este como que mal y te empezaron a decir que tenía que tenía sida vine yo le dije a cachilla le dije mira la gente dice si querés yo te pago un examen le dije yo y vamos a ver si tenés o no tenés le dije qué opinas vos porque yo tengo que obviamente le pido permiso primero a la persona porque obviamente vamos a ventilar su privacidad porque eso es privado obviamente y me dijo cachilla yo estoy seguro que yo no tengo eso a veces ya se había hecho un examen no él le decía yo yo